... Buenas noches, estamos hoy con Juan Reverte, empresario de la Plaza de Tolos de Linares. Acaba de terminar el acto de presentación de los carteles de la Feria de San Agustín 2024. Mucha expectación y lo primero que quería preguntarle, primero gracias por atendernos, y lo segundo, ¿qué ha palpado, cómo han caído los carteles, qué le está diciendo la gente? Hombre, aparentemente han caído muy bien, ¿no? Yo creo que son carteles importantes porque cuando en una feria más larga o más corta se cuenta con las máximas figuras del torero y con las novedades del momento, yo creo que si hay afición, y la afición de Linares es afición, yo creo que no tenía, vamos, estaba seguro que iban a caer bien. ¿Qué sintonía hay con el ayuntamiento? ¿Hay buena sintonía de trabajo? ¿Faliciditas las cosas? ¿Ayudan? Bueno, vamos a ver, tú sabes que cuando... Cuando... Tú sabes que cuando... La sintonía es buena, ¿no? Lo que pasa es que la empresa, con los tiempos que corren, ¿no? Y con plazas privadas, pues hay una serie de gastos que cuando te viene a dar cuenta, pues la empresa tiene que tener mucho cuidado. Entonces posiblemente a lo mejor uno no está contento porque le gustaría más, ¿no? Pero bueno, entendemos que hacen lo que pueden y cuando se hace lo que puede, yo creo que hay que estar agradecidos y... Y bueno, pero que yo creo que... No estamos dando cuenta que tenemos que ir apostando todos y que estamos todos metidos en el mismo barco y como rememos en el mismo sentido, vamos a atracar el barco, pero bien atracados en el puerto como Dios manda. Y si Dios quiere, falta poco para conseguirlo. Juan, ¿hay un proyecto a medio plazo? ¿Hasta cuándo tenemos a Juan Reverte aquí apostando por Linares? ¿Qué miras tiene? ¿Qué objetivos tiene? Hombre, vamos a ver. Si el objetivo fuese hasta que me jubile, me quedaría poco. Muchísimo. Pero... Soy de los que piensan que... Que queremos o creo que todavía le puedo aportar yo al Toro muchas cosas buenas. Porque hoy, de verdad, que se echa mucho de menos la empresa romántica que había toda la vida. Y yo, está feo que lo diga, pero me permite un lujo de que quizás un empresario romántico, quizás, para la empresa, para el bolsillo, no sea lo más eficaz, ¿no? Entiendemos. Ni lo más rentable. Pero bueno, soy feliz con ser romántico, estoy en el Toro porque me gusta, estoy en el Toro porque lo he sentido desde que me parió mi madre. Y bueno, y cuando se hacen las cosas con gusto y con ilusión, yo creo que el trabajo no te pesa. Y voy a seguir hasta que me quede en fuerza, vamos. No tengo la menor duda. Una última pregunta por mi parte. ¿Cómo vienen las corridas? Pues las corridas de Toro, mira, yo las vi hace 25 días. Y están ya rematadas, están perfectas, están para funcionar. Había a lo mejor algún Toro que estaba un poco venido atrás, pero he hablado con los ganaderos y me han dicho que si hubiese algún problema, que hay Toros para, en caso de que algún Toro se venga atrás, poder cambiar su título por otro. Las corridas de Toro van a ser, yo creo que van a ser muy, muy, muy bien recibidas por la afición. No tengo la menor duda. Nos da alegría a escuchar el final. Juan, yo te voy a hacer una pregunta. Hay una gran verdad que has dicho en la presentación, y es que una feria con dos corridas, evidentemente, podemos acordarnos de muchos nombres, pero Linares, sobre todo, a mí lo que me han transmitido, y aprovecho para poder preguntártelo, agosto, finales de agosto, un mes complicado, porque hay muchas corridas y puede haber alguna baja de última hora, por alguna acogida, alguna lesión. ¿Tienes pensado quién podría entrar en alguna sustitución? Y te hago una pregunta más directa. ¿Contarías con Adrián de Torres, que ha sido uno de los toreros que más se ha echado de menos por ser local? Yo con Adrián contaría encantado. Igual que he contado, sabéis vosotros que el año pasado, él estuvo toreando en varios sitios, tenía un puesto merecido, y creo que se lo di. Años anteriores, también, cuando di otras tres corridas de toro, también creo que se lo di, pero no se lo di por lástima ni mucho menos, sino porque fue ganado a pulso, ¿no? Porque es un torero de los que se lo merece, y es un torero que yo sé que va a dar mucho de qué hablar, el torero Adrián de Torres. Es un pedazo de torero. Lo que pasa es que, por circunstancias, por el sistema que hay hoy, desgraciadamente, pues las cosas a lo mejor no son todo lo justas que tendrían que ser. Pero bueno, los empresarios, sinceramente, en cada momento tenemos que contar con los toreros que interesan. Adrián interesa. Pero claro, pensar que Linares quiere ver también a las figuras. Si nosotros metemos todos los toreros de Linares, pues entonces tenemos que prescindir de otra serie de toreros que la gente no nos lo perdonaría. ¿Entiendes lo que es? Entonces, si hubiese habido una tercera corrida de toro, hubiésemos contado con Adrián seguro, no tengo la menor duda. De hecho, los años que se ha contado con tres festejos, Adrián ha estado ahí. O sea, que no es que lo estoy diciendo, ¿no? Para quedar bien. Yo creo que la realidad está ahí y se puede comprobar en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo para mí Adrián es un gran torero, una gran persona, pero sobre todo un gran torero. Y yo sé que vamos a contar con Adrián, pues vamos. Y además que no lo va a poner fácil. Estoy seguro que cuando mismo tenga la oportunidad, Adrián no lo va a poner fácil. Porque a los empresarios, cuidado, no nos confundamos que al empresario, el torero, no lo tiene que poner fácil. Si no nos lo pone fácil, difícilmente podemos hacer. Todo nos depende de nosotros. La última pregunta ya, Fede. Bueno, pues yo quiero... Quiero darle la enhorabuena a Juan por estos carteles que a mí... Él estaba hablando de una empresa romántica y me ha recordado bastante a esos carteles de Linares de siempre. A mí me huelen estos carteles a Linares de siempre. Me ha encantado lo de Borja Jiménez porque la verdad es que se lo merece. Y bueno, la pregunta es... O el comentario que quería que... El que no está es porque no ha querido. Hombre, vamos a ver. Hay muchos toreros que hubiesen querido estar y no han podido estar porque no hay hueco para ellos, sinceramente. Y hay muchos toreros de los que la empresa hubiese querido traer, no están porque no ha habido hueco. Pero soy de los que piensan que si no están este año, estarán el que viene. O sea que, por lo menos, lo vamos a intentar. La plaza no se la van a llevar, ¿verdad que no? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan. Le deseamos mucha suerte porque la suerte suya y de su empresa... Gracias.